Me gustaría Juntos, date prisa, hacemos la vuelta al mundo, amor, comencemos a soñar ¿Tú qué sabes? ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, ven conmigo Hoy, esta noche, he soñado que volábamos los dos He visto el cielo más azul y una flor gris de color que nos pensábamos tú y yo Y era el fuego de nuestro corazón y vi también el paraíso del amor Ven, vamos juntos a volar y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar Esta noche, he soñado que volábamos los dos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!